Bienvenidos al capítulo número 3 de nuestra de nuestros vídeos acerca de Networking 3, CCNA3, principalmente orientado a lo que es LAN, conmutación LAN y redes inalámbricas. En el vídeo de hoy vamos a repasar los aspectos más fundamentales de las LAN virtuales o VLANs. Ahora, personalmente este es un capítulo que a mí me gusta mucho porque las VLANs son una tecnología que es ampliamente utilizada en muchas compañías, muchas empresas, es algo que no es raro de encontrar y en realidad no es difícil tampoco de explicar cómo funcionan ni cómo configurarlas. Vamos a mostrar todo eso en el capítulo de hoy. Los objetivos es explicar cómo las VLANs operan en una red convergente, ya vimos de qué se trataban las redes convergentes. Explicar el rol de los enlaces troncales de VLAN en redes convergentes también. Vamos a configurar VLAN en los switches de una topología convergente también. Les voy a mostrar un activo en Packet Tracer cómo se realiza y finalmente ver algunos de los comandos datos y configuraciones necesarias para determinar algún problema en la red. Vamos viendo en realidad qué es en estricto rigor una VLAN, VLAN o LAN virtual. Una VLAN en primer lugar se clasifica como una LAN independiente. Una VLAN, por ejemplo, menciona ahí el slide, permite que los PCs de los estudiantes y los PCs de los administrativos estén separados incluso cuando comparten la misma estructura. Y además una VLAN puede ser nombrada, puede tener un nombre para una identificación más fácil. Existen diferentes tipos de VLANs. Dentro de los que destacan, los que ya vemos ahí en el slide, tenemos la VLAN de administración, VLAN de datos, cómo puede ser esto, y tenemos en otro caso también las interfaces troncales de VLAN. Ya vamos a ver esto en mayor detalle. Ahora, si tenemos que hacer una explicación bien general de lo que se trata esto, tomemos como referencia un switch común y corriente, como puede ser por ejemplo un 2960 de la línea Catalyst. Habitualmente, cuando nosotros conectamos host a este switch, en realidad lo que hacemos es tomar una subred y conectar nuestros PCs a la misma subred. Por ejemplo, utilizando el bloque 1001.24, vamos poniendo las direcciones IP que pertenecen a ese bloque y sin preocuparnos en realidad de en qué puerto estamos conectando los hosts en el switch. ¿Por qué básicamente entre todos tenemos conectividad? Bueno, eso es porque los switches vienen con una VLAN que se llama VLAN1, que es la VLAN por defecto, y lo que hacen es englobar todos los puertos de ese switch bajo esa misma VLAN. En otras palabras, de manera predeterminada, un switch pertenece únicamente a una VLAN1. Todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN1 y por esa razón, entre todos los hosts se pueden ver si es que pertenecen a la misma subred. Bueno, ¿cuándo empiezan a operar en realidad las VLAN que hemos nosotros creado? En algún caso, podríamos decir que necesitamos crear una separación de subredes dentro del switch. Y podemos decir, por ejemplo, que el PC1 va a tener la IP 10.001, el PC2 va a tener la IP 10.002, pero el PC3 no va a estar en la red 10 y va a estar en la red 20. 0.3, 20.20, 20.004, por ejemplo. Entonces, tenemos que los PCs de acá, 20.003 y 20.004, están en una subred diferente a los de los PCs 1 y 2. Y en ese caso, lo que tenemos es que, bueno, hay que configurar algún router para que podamos enrutar entre ellos. Eso corresponde a una VLAN, son subredes diferentes, pero lo que hay que hacer para que funcione 100% es que cada interfaz de una VLAN debe ser configurada en el switch. Por ejemplo, si esta es la interfaz 1 y la interfaz 2, vamos a decir que esas dos interfaces pertenecen a la VLAN 10, hay que darle un número, y luego la interfaz 20 y la interfaz 21 van a pertenecer a la VLAN 20, por ejemplo. Entonces, de esa manera, hacemos una división lógica del switch en dos. En otras palabras, dividimos el switch en dos dominios de Broadcast o en dos bloques IP diferentes. Acá tenemos en nuestro dibujo que vemos en pantalla, bueno, en el slide, voy a borrar un poco esto, ahí sí. Tenemos algunos PCs que están interconectados entre sí, por ejemplo, fíjense, el PC 0, que pertenece a la VLAN 99, con esta dirección IP. Luego tenemos el PC estudiante que pertenece a la VLAN 20, con el bloque 172.17.20.22. Cabe decir que acá solamente se ha usado este bloque IP por conveniencia para tener una correlación entre el número de la VLAN y el número de su red, pero no es necesario que así sea, pero es altamente recomendable por un tema de orden en la configuración. Y finalmente tenemos un PC invitado que está en la VLAN 30, que se le ha asignado también un IP de ese mismo bloque. Sin embargo, si vemos el switch 2 en la interfaz 18, no tenemos comunicación alguna con el PC que está en la interfaz 6, porque pertenece a VLAN diferente, este switch ha sido dividido en dos. Sin embargo, el PC que está en otro switch, que es el switch 3, que también pertenece a la VLAN 30, y está en el mismo bloque que el PC 3 del switch 2, fíjense. Sin embargo, no tenemos conexión directa entre ambos switches. Y lo que se hace es crear un enlace especial, que es este que está acá en el medio, que se denomina TRUNK, que es aquel que va a llevar todas las VLAN de la topología. Bueno, acá tenemos un router que se va a encargar de hacer el enrutamiento entre las dos VLAN, es necesario, y eso viene en un capítulo más aparte, que justamente se conoce como enrutamiento inter-VLAN. Entonces, a nivel de switch, volvemos a nuestro dibujo acá. Las tramas van a viajar solamente dentro de las interfaces que estén configuradas en la misma VLAN, y el switch va a eliminar la capacidad de conmutación desde una interfaz a otra que pertenezcan a VLAN diferente. Existen además los modos de membresía de puertos de VLAN. Por ejemplo, tenemos las VLAN estáticas, donde uno ingresa al switch, ingresa al comando, bueno, a la interfaz perteneciente al host que queremos configurar, en este caso la FAS 018, y manualmente decimos que este puerto va a pertenecer a la VLAN 20, de manera estática lo definimos. Ahora, existe una posibilidad de crear lo que se denominan VLAN dinámicas también. Estas VLAN dinámicas se implementan con un servidor de membresía de VLAN, y básicamente lo que hace este servidor es identificar las MAC de la red, aquí dentro la MAC tanto, y dinámicamente va a asignar esos puertos a una VLAN que tenga configurada esa MAC. Por ejemplo, si el PC aquí llegó con la MAC 1.1.1, detecta el switch que está en la interfaz 18, le avisa al BMPS, el BMPS revisa internamente una configuración que tiene, y dice, ok, cuando encuentre la VLAN, cuando encontremos la interfaz, perdón, la MAC 1.1.1, lo vamos a asociar a la VLAN 10, y dinámicamente este puerto va a estar asociado a esa VLAN. Ahora, si este usuario se cambia de puerto, pasa al puerto 10, va a ser exactamente el mismo, y automáticamente se va a ir cambiando la VLAN de puerto. Este modo de BMPS no lo vamos a ver en CCNA, y en realidad tiene algunos usos que son muy prácticos, pero en lo personal nunca he visto esa implementación. Y luego tenemos un caso especial que se llama la VLAN de voz, que en este caso se rompe un poco la idea de la VLAN, para permitir telefonía IP. Un puerto, esto es importante, un puerto de un switch solamente puede pertenecer a una VLAN. Por ejemplo, el puerto 18 en nuestra configuración de acá, pertenece únicamente a la VLAN 10 y no puede pertenecer a la VLAN... Perdón, pertenece a la VLAN 20, no lo había visto bien. A la VLAN 20 y no puede pertenecer a la VLAN 10. La única excepción es que se trate de una VLAN de voz. En este caso, se configura manualmente una VLAN, por ejemplo, 150, donde se le dice exclusivamente que va a ser de voz, y lo que va a ocurrir es que este puerto 18 va a enviar por esa interfaz mensajes que vengan etiquetados como 20 y mensajes que vengan etiquetados como 150. Pero el teléfono, como pertenece a la VLAN 150, va a detener los mensajes de esa VLAN y va a dejar pasar de largo los mensajes de la VLAN 20. Entonces, de esa manera se puede utilizar un solo cable que venga desde, por ejemplo, un rack que esté instalado en algún centro de datos de la empresa, hasta el puesto de trabajo del trabajador, y solamente utilizando un único cable. Y desde ese mismo cable se conecta al PC y el PC, perdón, este es un teléfono IP. Y el teléfono IP tiene internamente un switch con dos puertos donde le va a dejar pasar también la conexión al PC. Tenemos entonces VLAN estática, VLAN dinámica, VLAN de voz. Agregaremos la VLAN de administración y la VLAN nativa. Tiene un concepto muy importante que se pregunta bastante. Es necesario saber de qué se trata la VLAN nativa. A ver, vamos a ver, déjenme avanzar un poquito aquí. Ok. Voy a explicar cómo funciona esto de las VLAN. Bueno, cuando tenemos una trama Ethernet, recuerden los campos de la trama. Tenemos, bueno, el inicio de trama, dirección MAC de origen, MAC de destino, MAC tipo longitud, acá tenemos los datos, datos, y después tenemos el FSS. Este es una trama estándar. Cuando se envían datos desde un PC que pertenece a una determinada VLAN, por ejemplo, la 20, los datos salen de este PC sin lo que se llama una etiqueta o tag. De hecho, este tag pertenece al protocolo estándar 802.1.q. Ok. Etiquetado de VLAN. Entonces, esta trama sale desde este PC de esta misma manera, sin modificación. Y cuando ingresa al puerto 18 que pertenece a la VLAN 20, lo que va a hacer el switch es agregar un campo nuevo a la trama que va a decir 20. Y ese campo se llama etiquetado o tagging. Entonces, la trama cuando viaje por la red, una vez que ya ingresó al switch, ahora va a ser un poquito más grande y va a llevar entre medio un tag que diga que pertenece a la VLAN 20. Y de esa manera, los distintos dispositivos lo que hacen es identificar a qué VLAN pertenece y saben los switches a qué puertos enviar y a qué puertos no enviar. Ok. Entonces, ¿de dónde viene la VLAN nativa? La VLAN nativa se utiliza estos. Muy importante, vamos a poner un símbolo importante, para clasificar las tramas no etiquetadas. No etiquetadas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, cuando existe un hub en la red. Si nosotros tenemos un switch y luego tenemos un hub, o bien, ni siquiera puede ser un hub, puede ser un switch también que no sea administrable, que no soporte VLAN. Son estos switches que son bien baratos, ¿verdad? Que siguen siendo switches, pero no tienen un software dentro. Entonces, también ahí corre el concepto de VLAN nativa. Y acá tenemos otro switch. Supongamos que tenemos un PC conectado a la VLAN 20, aquí en el puerto 10. Y acá tenemos otro PC en la VLAN 20, conectado en el puerto 1. Y este switch también tiene un PC en la VLAN 30, en el puerto 2. ¿Bien? Fíjense. Bueno, esa radio arriba no corre. Cuando sale una trama, desde el PC de la VLAN 20, hacia el switch, esa trama viene sin etiqueta, porque el PC no tiene la capacidad de etiquetar, a menos que manualmente se le haya dicho en la tarjeta de red, pero ese caso puede ser muy raro. Bueno, quizás cuando se usen máquinas virtuales. Pero, por lo general, las tramas van sin etiquetar. Ahora, cuando ingresa la interfaz 10 del switch, se le va a decir a esa trama nueva, se le va a agregar el campo, acá lo escribí, ¿cierto? El campo 20, porque ese puerto pertenece a la VLAN 20. Entonces, cuando salga por este enlace, va a salir etiquetado como VLAN 20. Va a pasar por el hub, el hub es un dispositivo que en realidad no tiene ningún tipo de inteligencia para determinar, ni siquiera conoce lo que es una Mac, entonces menos va a conocer lo que es una VLAN. Este mensaje llega hasta el switch de arriba, etiquetado como 20, y el switch va a decir, ok, viene la VLAN 20, lo puedo reenviar tranquilamente por el puerto 1 hacia el host de destino. ¿Sí? Y eventualmente, si salen de este puerto, pueden también salir con etiquetados como VLAN 30, y etcétera. Ahora, si hay algún dispositivo conectado al hub, por ejemplo, un PC, o insisto, puede ser un switch de gama baja que no tenga un sistema operativo, lo que va a pasar es que esa trama, cuando salga del PC, va a salir sin ninguna etiqueta, va a entrar al hub, y el hub tampoco va a etiquetar nada porque él es un dispositivo de capa 1 y no conoce ni siquiera, como les decía, lo que es una dirección Mac. Menos conoce las VLAN. Entonces, él simplemente va a reenviar estos datos hacia los switches, va a hacer un broadcast, porque así se comportan los hub. Y lo que va a ocurrir es que en este puerto, va a llegar una trama que viene sin etiqueta. Entonces, el switch va a decir, ok, se supone que aquí deberían llegar solo tramas 20 y 30, que vienen etiquetadas desde los otros switches. ¿Qué hago con esta trama que no tiene ninguna etiqueta? Y es ahí cuando el administrador decide implementar una VLAN nativa. Y va a decir, bueno, mi VLAN nativa va a ser 99, o 100, o el número que quieran. Y en ese caso, el switch ya no va a tener más problema, porque va a haber esta trama sin etiquetar, y va a decir, ajá, ok, yo la voy a manipular ahora como etiqueta 99. Eso es el concepto de VLAN nativa. Es un concepto muy, muy importante que se va repitiendo a lo largo de este capítulo y en otros también. Acá hay un tema que es relevante, que son los dominios de broadcast. Dominio de broadcast es el área de la red donde un paquete de broadcast vive y muere, por decirlo de una manera más simple. Por ejemplo, si acá tengo un router común y corriente, y acá tengo un switch conectado con dos PCs. Y ese mismo router tiene otra interfaz con otro switch, con otros dos PCs. Cuando llamemos PC 1, 2, 3 y 4, cuando el PC 1 genera un paquete de broadcast, ya sea un ping o algún tipo de mensaje ARPE o algo que en realidad genere broadcast, esa petición o solicitud va a llegar al switch y el switch lo va a reenviar en todo su puerto porque es un broadcast. Incluso está el router. Pero el router, como es un dispositivo de capa 3, no va a dejar pasar ese broadcast hacia el otro lado. Entonces podemos decir que una interfaz de router es un dominio de broadcast porque los broadcasts ocurran solamente dentro de esa área. Del mismo modo, si un PC 3 envía un broadcast a la red, este switch lo reenvía en todas sus interfaces, excepto por la cual entró, y va a llegar hasta el router, y el router por ningún motivo va a dejar pasar ese broadcast al otro lado. Por lo tanto, podemos decir también que este router tiene otro dominio de broadcast. Ya, en estricto rigor, cada interfaz de router es un dominio de broadcast distinto. Los switches, ya vieron acá, pertenecen a un dominio de broadcast porque ellos reenvían eso. Excepto cuando hay VLAN. En este caso de acá, fíjense, tenemos PC 1, 2, 4 y 5. PC 1 pertenece a la VLAN 10, al igual que PC 4, y una interfaz que se llama SBI o Switch VLAN Interface en un switch de capa 3, que en los próximos capítulos aprendemos a configurar. Y tengo PC 2 y PC 5 que pertenecen a la VLAN 20. Estos enlaces están configurados como TRUNK, ya vamos a ver de qué se trata. Simplemente los TRUNK llevan todas las VLAN. Cuando PC 1 envía un broadcast a la red, un ping broadcast o una consulta ARP, por ejemplo, ese broadcast va a salir por el switch. Y a diferencia de mi dibujo anterior, donde ese switch reenviaba a todas las interfaces, solamente va a enviar a aquellas que pertenezcan. Uno, a la misma VLAN. dos enlaces troncales o TRUNK. Entonces, ese broadcast se va a enviar hacia el TRUNK superior y nunca va a salir por esa interfaz que pertenece a la VLAN 20, porque el broadcast fue generado en la VLAN 10. Se va a reenviar por acá, probablemente viaje por esta interfaz y llegue de todas maneras a este PC de ahí arriba. Switch 3 tiene la misma separación que Switch 2, por lo tanto, el broadcast no llega a PC 5. Ahora, si el broadcast se generara en la VLAN 20, acá, si va a llegar acá, va a pasar por el mismo enlace troncal. Esa es una característica de los troncales que llevan todas las VLAN. Va a volver a bajar por el troncal y va a ser enviado solamente en el switch de destino a aquellas interfaces que pertenezcan a la misma VLAN 20. y no aquellas que pertenecen a la VLAN 10. Entonces, es correcto decir que al igual que un router cuyas interfaces son cada una un dominio de broadcast, las VLAN son en sí un dominio de broadcast. Entonces, si un switch tiene cuatro VLAN, por ejemplo, es decir que él tiene cuatro dominios de broadcast diferentes. Bien. El otro tema que hemos hablado son los troncales. O troncales. Fíjense. Existe una problemática que es, por ejemplo, acá el switch 1. Voy a agregar un PC nuevo, en este caso ya el PC 4, y lo voy a hacer pertenecer a la VLAN, supongamos que la faculty es la VLAN 10. ¿Ok? Y este está en otro switch. ¿Qué tendría que hacer yo para conectar PC 1 con PC 4, que esté en la misma VLAN, pero en switches diferentes? En primer lugar, la interfaz que corresponde a la VLAN 10, en el switch 2, la tengo que configurar como tal. Y tengo que tirar un cable, en este caso cruzado, por eso está la línea entrepuntada, que pertenezca a la VLAN 10, solamente a la VLAN 10, y que en el switch 1 también saque por la VLAN 10, la interfaz que está conectada al PC 4. Y asimismo, por cada una de las VLAN, necesito utilizar un cable que pertenezca a esa misma VLAN, para interconectar con los otros dispositivos, ¿cierto? PC 5, por ejemplo, que pertenezca también a la VLAN 10, que es Student. Bueno, eso se llama, en realidad eso ni siquiera tiene un nombre, no se ocupa ningún tipo especial de interfaz, simplemente se conecta cada interfaz que une los switches en una subred y una VLAN determinada. El problema de esto es que es muy poco escalable, porque si mi switch tiene 20 VLAN, que puede ser, necesitaría 20 interfaces para interconectar entre los routers, entre los switches, perdón. Y eso hace que sea tremendamente poco escalable. Entonces, la solución a ese problema es implementar los denominados enlaces troncales. ¿Y qué son los enlaces troncales? Simplemente corresponde a la idea de, en vez de tener todos esos cables, uno por VLAN, se configura un único cable entre los switches, un único cable de red, que se denomina troncal, o trunk. Y ese cable tiene la capacidad de enviar tramas que vengan etiquetadas como 10, por ejemplo, también van a pasar por ahí, y en el caso de otras interfaces que pertenecen a la VLAN 20 y también 30. Los trunk se preocupan de enviar tramas a través de los switches de todas las VLAN. Incluso si tú tienes dos switches acá, un enlace troncal, y en los switches tienes, por ejemplo, la VLAN 1, 2, 3 y 4, y en el otro PC solamente tiene la VLAN 2 y 3. Puedes decir que, aunque el troncal tiene la capacidad para enviar datos por la VLAN 1, 2, 3 y 4, incluso se puede no permitir la VLAN 1, ni no permitir la VLAN 4, y permitir solamente la VLAN 2 y 3 a través de ese troncal. O eso se llama allowed VLANs, VLANs permitidas. Entonces, ese es el rol de un enlace troncal. Y ya vamos a ver cómo se configura. En nuestro slide anterior teníamos esto muy similar, ¿verdad? Cuando ocurre un broadcast que se genera en la VLAN 1, bueno, en VLAN 10, hablemos de VLAN 10, cuando se genera un broadcast en esta VLAN, ese broadcast llega al switch, él no lo envía en las otras interfaces que pertenezcan a esa VLAN diferente, pero si acá hubiese eventualmente otro PC en la VLAN 10, sí lo recibiría. Pero de todas maneras se va a ir por el troncal, porque ese broadcast pertenece también a la VLAN 10, y el troncal lleva a VLAN 10. Ahora, si se generase un broadcast en la VLAN 30, el switch también va a ocupar el mismo troncal para llevar esos datos de la VLAN 30. Al igual que de la VLAN 20. Esa es la idea de los enlaces troncales. ¿Ok? En realidad la configuración son muy muy simples. Existe un protocolo que se llama Dynamic Trunking Protocol, que es un protocolo propietario de Cisco, que permite configurar dinámicamente los puertos troncales, dependiendo de cómo estén configurados. Básicamente va a ocurrir lo siguiente. Se supone que en ambos extremos del enlace se debería configurar el modo troncal con el comando switchport mode trunk, el comando de interfaz. Entramos a la interfaz F01 en el switch y escribimos switchport mode trunk, y en el switch1 también acá, en el otro deberíamos escribir el mismo comando. Ahora, lo que ocurre en estricto rigor es que vienen de manera automática los puertos para que basta escribir en un solo lado el comando switchport mode trunk, y el otro lado va a autodetectar que el otro extremo es un trunk mediante el intercambio de mensajes TTP, y el mismo se va a configurar en modo troncal. Existen básicamente el modo dynamic, auto, dynamic automático, dynamic desirable, y el modo trunk. Bien. Vamos a ahondar esto un poco más adelante. Ahora lo que yo quiero hacer es principalmente revisar cómo se configuran los trunk y las VLAN. Para esto voy a saltar un poco. Bueno, aquí aparece la descripción de cómo se configuran las VLAN. Yo voy a saltar unas varias diapositivas. En realidad, para mostrarles esto. Aquí tengo una pequeña configuración, una pequeña topología que les voy a mostrar cómo opera. En este caso tengo switch1. Vamos a poner una etiqueta ahí para que podamos diferenciar. Switch1, switch2. El enlace entremedio lo vamos a configurar como trunk. Y tenemos estos PCs. Los PCs amarillos pertenecen al bloque 1002, y los PCs en azul al bloque 2001. Ni siquiera he configurado las IPs. Vamos a ir a hacer eso primero. Vamos a configurar las direcciones IP. 1001. Vamos a dejar la máscara por defecto. En este caso no importa. Porque es solamente un ejemplo. 1002 y 1003. Ahora 10.003 Así como está configurada esta red, ¿habrá conectividad entre los PCs que están en amarillo en este caso, a pesar de que yo estoy configurando acá, por ejemplo, otro bloque IP? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá conectividad entre los PCs de los bloques amarillos sin hacer ninguna configuración en los switches más que poner las direcciones IP? Bueno, debería existir conectividad. Eso lo podemos comprobar aquí escribiendo ping 10.002 De hecho, sí hay conexión. 10.003 por ejemplo también. Pero naturalmente que si voy a hacer ping a la IP 20.001 que está conectada en el mismo switch no va a haber ping. ¿Sí? El problema es que aquí no hemos configurado VLAN todos los puertos del switch 1 están en la VLAN 1 ¿Sí? De hecho ahí dice bueno, Packet Tracer tiene la ayuda de que dice que todos los puertos están en la VLAN 1 Lo que vamos a hacer es ingresar a la configuración del switch a configurar las interfaces Es muy importante fijarse en qué interfaces estamos configurando En este caso el PC1 está en la fase 01 el PC2 está en la fase 03 ¿Bien? Entonces puedo utilizar bueno, acá vamos a entrar a la configuración del switch configuramos el hostname voy a ver esto un poco por acá voy a entrar a la interfaz fase 01 ¿Sí? Que es la que nos conecta con este PC y en primer lugar bueno podría simplemente asociarle a una VLAN pero vamos a hacer esto de forma más ordenada vamos a crear la VLAN ¿Cómo podemos saber cuáles son las VLAN que ya tiene creada el switch? Esto es otro asunto muy importante que por favor anótenlo porque siempre también se pregunta bastante Voy a ejecutar el comando show VLAN brief brief significa breve y me va a mostrar que el switch 1 tiene la siguiente VLAN tiene la VLAN 1 que se llama default y tiene la VLAN 1002 1003 1004 1005 que vienen creadas sin ninguna interfaz está asociada a ella estas son las VLAN por defecto son 5 la 1 1002 1003 1004 1005 ¿Ok? No se ocupan las que están acá abajo no se utilizan y es altamente recomendable tampoco utilizar la VLAN 1 por seguridad porque ya los hackers saben que existe la VLAN 1 de todas maneras el comando es show VLAN brief ¿Ok? Esas son las VLAN que vienen por defecto entonces vamos a agregar una VLAN nueva vamos a crear la VLAN llamemos la VLAN 10 ya que el bloque IP es 10 simplemente VLAN 10 do show VLAN brief y ahí se ha creado la VLAN 10 nombre asume ese nombre por defecto no tiene ni una interfaz aún asignada a la VLAN le vamos a dar un nombre name llamémosla estudiantes voy a repetir el comando show VLAN brief de ahí aparece la VLAN 10 VLAN estudiantes ¿Cierto? exit voy inmediatamente a crear la VLAN 20 y la voy a llamar llamemos profesores veamos nuevamente aquí hemos creado la VLAN 10 y 20 bien ese es el primer paso ahora lo que tenemos que hacer es asociar las interfaces a esas VLAN acá están todas perteneciendo a la VLAN 1 entonces sabíamos que la FASE 01 pertenecía según nuestra topología a la VLAN 10 al igual que la interfaz que está acá abajo que es la FASE 03 entonces vamos a la interfaz FASE 01 y lo primero que vamos a hacer es escribir switchport mode access ese es el modo predeterminado de las interfaces es decir es decir vamos a decir que ese puerto es de modo acceso y no va a ser un troncal aunque es el modo predeterminado conviene escribirlo siempre switchport mode access y ahora switchport access VLAN y le vamos a dar el número de VLAN al cual queremos que pertenezca en mi caso esa interfaz 01 quiero que pertenezca a la VLAN 10 y eso es todo luego entro a la interfaz FASE 03 repito el comando switchport mode access y switchport access VLAN 10 si voy a mirar la configuración de las VLAN show VLAN brief me muestra ahora que mi VLAN 10 tiene a las interfaces 1 y 3 y ya han salido de la VLAN 1 ok ahora tengo que configurar la interfaz de la VLAN 20 que es la 2 fíjense que el puerto de switch cambió de estado por spanning tree si y eso va a demorar alrededor de 30 segundos en tomar de nuevo la fase 02 pertenece a la interfaz VLAN 20 por lo tanto voy a entrar a la interfaz 2 y configurar switchport mode access switchport access VLAN 20 y eso es todo lo que hay que hacer para configurar una VLAN y asociar un puerto a una VLAN determinada nuevamente repetimos nuestro comando show VLAN brief y ahí nos muestra que efectivamente la fase 02 pertenece ahora a la VLAN profesores 20 un truco que trae el sistema operativo de los switches Cisco es que piensen ustedes que un switch trae generalmente 24 o 26 bocas y si tenemos que configurar 10 o 12 puertos a una misma VLAN tendríamos que entrar uno a uno a los diferentes puertos y ir agregándolo a la VLAN correspondiente entonces para evitar eso existe un comando que se llama interface range que permite tomar un rango de interfaces ¿cierto? y voy a tomar solamente por ejemplo desde la fase internet 0 10 bien 0 10 espacio guión espacio de otra manera no va a funcionar y le voy a decir cuál va a ser la interfaz en la cual voy a terminar mi rango es decir voy a seleccionar desde la fase internet 0 10 a la fase de internet 0 20 por ejemplo 20 y el prompt ha cambiado a configure interface range ahora los comandos que yo agregue a continuación van a afectar a toda esa interfaz por ejemplo shutdown se cayeron todos los puertos y de hecho lo puedo comprobar con do show ip interface brief fíjense desde el puerto 10 ups ahí alcanzamos a ver aquí está el 20 administrativamente apagado desde el 10 lo vamos a volver a revivir no shutdown ahí está ¿cierto? vamos a ver esto es brief show ip interface brief aquí ya está en orden ¿cierto? está down pero es porque no hay nada conectado a ello entonces lo que voy a hacer es este rango que tengo le voy a repetir el comando es interface range fase internet 0 de origen por ejemplo 10 espacio guión espacio 20 así funciona voy a decir que todos esos puertos van a ser switch port mode access y que todos esos puertos switch port access van a pertenecer a la vlan 10 entonces control z llego al inicio show vlan brief y en mi switch la vlan 10 tiene los puertos 1 3 que yo configure y del 10 al 20 entonces es un comando muy útil que les puede servir bastante en configurar la vlan bien y eso es todo configuremos ahora switch 2 en este caso el puerto 1 pertenece a la vlan 10 y el puerto 2 pertenece a la vlan 20 entonces rápidamente vamos a configurar esto aquí hostname switch 2 vamos a crear la vlan 10 aunque fíjense en esto do show vlan brief aquí están las vlan por defecto que son la 1 y la 1002 1003 1004 1005 no están creadas las 10 ni la 20 pero puedo ir a la interfaz directamente switch port mode access fíjense switch port access vlan 10 no está creada la vlan y yo simplemente voy a ir a la interfaz y la voy a agregar a la vlan que no existe y el switch me va a decir que esta vlan de acceso no existe pero de todas maneras la va a crear y como podemos comprobar show vlan brief y ahí está inmediatamente creada es una forma también de de una sola vez agregar una interfaz directamente a una vlan sin tener que pasar por la opción de crearla claro que si tenemos que darle un nombre bueno tendríamos que ir nuevamente al menú vlan voy a entrar a la interfaz fase 02 y le voy a decir que también va a ser switch port mode access pero esta vez va a pertenecer a la vlan 20 también lo mismo sin haberla creado previamente el switch la agregó y agregó las interfaces correspondientes perfecto bueno voy a entrar al menú vlan 10 y le voy a dar un nombre esto era estudiantes y vlan 20 era el nombre profesores do show vlan brief para comprobar y ahí está vlan estudiantes vlan profesores bien entonces hemos configurado los pcs con las distintas vlan de hecho podría ser ping desde el 10 al 1 del 10 ping 10.002 al 1 si responde y el equipo de acá le pusimos la 10.003 efectivamente correcto fíjense ese pc no responde si pueden determinar por qué no responde quiere decir que entendieron muy bien cómo funcionan las vlan no responde por algo muy simple porque el puerto FAS04 del switch 1 y el puerto 3 del switch 2 están asociados fíjense a la vlan 1 están en otra vlan si yo pusiese el puerto 4 en la vlan 10 podría ser ping aquí entre los pcs de la vlan 10 si pusiese en la vlan 20 podría ser solo entre la vlan 20 pero la idea es que este enlace me sirva para pasar mensajes desde el pc 2 al 3 que pertenecen a la vlan 10 y también desde el pc 20.001 o el 20.02 que pertenecen a la vlan 20 entonces como necesito un enlace que debe pasar información de varias vlan al mismo tiempo tiene que ser un enlace troncal y esto es sumamente simple de configurar voy a la interfaz que es la FAS04 en mi switch 1 y solamente le voy a decir switch port mode trunk la interfaz se baja y se sube y el otro extremo esto va a tomar un tiempo automáticamente debido al protocolo DTP se va a configurar como trunk aunque la recomendación es siempre entrar a la interfaz FAS03 y manualmente decirle que va a ser un trunk ustedes por comodidad pueden hacerlo así para estar 100% seguro escriban el comando switch port mode trunk en ambos lados para de manera estática fijar la configuración de trunk ahí subió el enlace y en este caso debería tener ping ahora en el caso anterior donde estaba mi PC este estoy haciendo ping desde el 10.002 al 3 que en el caso anterior no funcionó y ahora si debiese funcionar efectivamente bien funciona incluso desde el 20.001 al 20.002 no deberíamos tener problema ahí está y funciona veamos cómo opera esto a ver si es que podemos ver es que la pantalla de Packet Tracer está un poco difícil de ver ups hice muy chiquitita la topología pero yo creo que alcanzamos a verlo de todas maneras voy a editar los filtros del modo simulación voy a sacar todos los protocolos y simplemente voy a dejar ICMP para que veamos cómo transcurren los ping voy a aumentar un poco la velocidad de esto de esta simulación vamos que voy a ejecutar nuevamente el mismo ping al pasar al modo real time en Packet Tracer del modo de real time a simulation queda en pausa el ping y tengo que poner aquí fíjense ahí está la cartita auto capture play ahí van los mensajes si lo alcanzan a ver correcto este comando envía 4 ping simultáneamente uno tras otro ahí está y el cuarto ping finalmente está pasando a través del enlace troncal bien aquí se arrojó un error obvio siempre clear event list voy a repetir el mismo comando ping pero esta vez desde el otro pc voy a hacer ping hacia 10.0.0.3 que es el pc del otro lado del switch y vean que voy a bajar un poco la velocidad quizá no se vio tanto ahí se está usando el mismo enlace trunk para enviar los mensajes de una vila en la otra y sin embargo ese mensaje no pasa hacia los pcs que están en vila distintas incluso podríamos hacer algo voy a detener esto este ping aquí detener detener control c ok ok bien delete delete voy a enviar un broadcast desde el pc 10.0.0.1 a todos los pcs de esa subnet como yo estoy usando una máscara 8 config mi dirección de broadcast es 10.255 255 255 está ahí en modo real time simulation voy a enviar este broadcast que va destinado a todos los hosts de esta subred y yo quiero que ustedes me digan ¿a qué interfaces este switch enviará ese broadcast? veamos llega ahí y lo envía a todas sus interfaces que pertenecen a la misma VLAN fíjense ok luego viene el segundo mensaje se envía el broadcast a todos los pcs de la misma VLAN pero los que pertenecen a VLAN diferentes no se envía ese broadcast si hubiésemos configurado los switches solamente la VLAN 1 ese broadcast hubiese sido enviado por todas las demás interfaces vamos a eliminar esto y ahora si hago un mismo broadcast desde el otro pc voy a enviar bueno 2255 esta vez a su propia dirección de broadcast fíjense el mensaje simplemente llega a aquellos pcs que pertenecen a esa VLAN entonces esta es una de las ventajas de usar VLAN se acotan los dominios de broadcast y por ende el tráfico tiende a ser mucho más eficiente en la red LAN entonces en resumen bueno aquí tienen ya lo veíamos en el slide para configurar la VLAN simplemente ustedes van al modo terminal configure terminal crean la VLAN y le dan un nombre y con eso se crea ahora el comando que yo utilicé show ip perdón show VLAN brief les va a mostrar cuáles son cuáles son las VLAN que ya existen y una vez que ustedes ingresen a una VLAN a una interfaz pueden agregarla de esta manera aquí está el show VLAN brief el show interfaces les va a mostrar a qué interfaz corresponde y aquí están los comandos que yo les decía bueno para configurar un trunk switchboard mode trunk o switchboard trunk native VLAN si es que necesitan configurar una VLAN nativa predeterminada y bueno algunos problemas que pueden ocurrir con la VLAN y los tranks es que por ejemplo la VLAN nativa no coincidan en ambos lados simplemente basta configurarla siempre en el mismo la misma VLAN en ambos lados del troncal que los modos de troncal estén no coincidan simplemente en ambos lados pongan switchboard mode trunk y listo que las VLAN tengan diferentes subredes IP cuidado con eso y también que las VLAN que estén permitidas en los tranks acuérdense que en un enlace troncal se permiten todas las VLAN de manera predeterminada si es que el switch tiene tres VLAN 10, 20 y 30 se van a enviar mensajes de cada una de esas VLAN pero se puede decir yo no quiero que vayan los de la VLAN 30 y solamente permitan los de la 10, 20 en ese caso bien bueno acá hay un el asunto de los mismatches o VLAN que no coinciden en ambos lados y simplemente lo que hay que hacer es configurar en ambos lados del enlace troncal en este caso que es este la VLAN nativa la misma VLAN nativa en resumen bueno que son las VLAN las VLAN permiten a un administrador agrupar a nivel lógico los dispositivos de su propia red son usadas para segmentar dominios de broadcast y eso permite reducción de costo seguridad mayor performance ya vimos por qué por el tema de los broadcast y mejor administración ¿qué tipos de tráfico puede incluir una VLAN? tráfico de datos tráfico de red protocolos de red como RIP ICMP entre otros redes de administración etcétera importante para comunicar VLANs distintas necesitamos un router en nuestra topología que vimos acá déjenme permiso volvamos aquí un poquito en esta topología tenemos PC1 acá PC1 PC2 PC3 pero ellos no pueden hablar con los PC de las otras VLANs para eso se necesita un router y acá no tenemos router de eso vamos a hablar en el capítulo de enrutamiento entre VLANs que viene más adelante y finalmente los enlaces troncales son un un conducto común usado por múltiples VLANs para la comunicación entre VLANs ¿ya? porque vamos a ver más adelante que cuando utilicemos un router también vamos a necesitar ese enlace troncal y vale destacar lo siguiente hoy en día aquí falta una E y utilizamos con una I utilizamos el protocolo 802.1Q que se denomina VLAN Tagging que es un estándar por lo tanto los switches Cisco pueden operar con cualquier otro switch y van a funcionar de manera predeterminada y antes se usaba un protocolo que se llama InterSwitch Link que era más o menos la competencia del estándar 802.1Q que era propietario de Cisco solamente corría los switches catalyst hoy en día ya no ocupamos ISL sino que todo lo hacemos bajo el estándar y lo que hace es este estándar principalmente agregar una etiqueta o un tagging a la trama para identificar a cual VLAN pertenece esa trama y no etiqueta el tráfico de la VLAN nativa así que se conoce también por eso decía VLAN Tagging o etiquetado de VLAN espero que este capítulo resumen de VLAN les haya servido para comprender cómo funcionan ya que es una tecnología que vamos a ocupar muchísimo de aquí en adelante y como verán los comandos son sumamente simples ustedes pueden volver atrás en este video y hacer un pequeño cuadro resumen con los comandos que utilizamos que en realidad no son muchos espero que haya sido de su información buena información este video y nos vemos en la próxima sesión gracias